de la mañana. Los temas que te interesan están en Panorama Imagina, con la entrevista de la mañana, junto a Iván Núñez. Vamos a hablar sobre la pandemia, sobre las medidas económicas, sobre las iniciativas del Ejecutivo, sobre si hay o no que dar un cambio en la estrategia sanitaria, y vamos a partir por esta última iniciativa del presidente Sebastián Piñera, a propósito de una serie de proyectos de ley que han sido cuestionados en su constitucionalidad, porque usted sabe, ¿no? Que todo proyecto de ley que erogue gasto público es materia de iniciativa legal del presidente de la república. Sin embargo, en época de crisis sanitaria, hay muchos proyectos de ley que precisamente implican algo de gasto público, pero que llevan de la mano a atender las necesidades básicas de la población. Ayer, nuestra invitada le pidió al presidente Piñera actuar con más decoro y entender que está frente a otro poder del Estado. Esto frente a la iniciativa del mandatario de reunir una comisión de expertos precisamente para analizar la constitucionalidad de algunos proyectos de ley. Estamos con la senadora Jimena Rincón al teléfono a quien saludamos en este panorama. Imagina, senadora, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Iván. Buenos días a todas y todos los auditores y un especial cariño a aquellas personas que hoy día no lo están pasando bien, sobre todo por el frío que hacen distintos puntos del país, las lluvias en nuestro maule, entre otras. Sí, en términos generales, senadora, es una buena noticia la lluvia, sobre todo para un país que viene arrastrando más de una década de sequía, pero como usted bien dice, como nunca antes en Chile hay más personas viviendo en campamentos, y eso es impresionante, haber vuelto a las cifras de hace veinte años, y por supuesto que esta pandemia ha dejado al descubierto, entre otras tantas cosas, la inequidad territorial. Senadora, a mí, ¿cómo es que el descubierto, Iván? Algunos han dado cuenta. No, no, sí, claro, lo ha puesto, lo ha relevado. Claro, claro, por sí. Lo ha puesto sobre la mesa. Exactamente. Senadora, quienes hemos seguido atentamente la discusión política de la cual usted forma parte, a mí me llama la atención que usted salga así tan frontalmente a confrontar los dichos del presidente, más bien la iniciativa del presidente, le voy a actuar con decoro. Primero expliquémosle si es que es posible a la gente en qué punto está esta suerte de enfrentamiento que se está dando entre el Ejecutivo y el Congreso por algunos proyectos de ley, hay varios ya proyectos de ley, se cuentan por decenas, que tienen vicios de constitucionalidad. A ver, primero, como en todas las cosas en la vida y sobre todo en el ámbito del derecho, siempre hay más de una mirada y hay puntos de vista. Cuando uno mira, y lo veíamos y lo analizamos ayer en un par de reuniones y además lo dijo más de alguno en la sala al inicio de la sesión de la tarde. Cuando uno mira los proyectos de ley, yo no sé, Iván, si tú recuerdas alguno en el que el presidente de la República haya concurrido al Tribunal Constitucional por inconstitucionalidad. Yo al menos no recuerdo ninguno. Por lo tanto, la verdad es que se instalan ciertas cosas como verdades cuando no son. Esto, el último que ha tenido más discusión respecto de aquello es el de servicios básicos. Claro, que en el fondo lo que lo que hace es impide el corte de servicios básicos para las deudas en época de pandemia. Impide el corte y además establece que se va a poder cobrar más adelante. Claro. O sea, ni siquiera se elimina el cobro. Por lo tanto, y el presidente pudiendo haber recurrido al Tribunal Constitucional no lo hace. Entonces, es extraña esta afirmación de que hay una serie de iniciativas inconstitucionales cuando uno mira lo que se ha aprobado. No hay ninguna acción del gobierno de concurrir al Tribunal Constitucional para reclamar la supuesta inconstitucionalidad. Dicho aquello, este anuncio del presidente de la República de que va a conformar una comisión que va a calificar qué proyectos se pueden o no pueden tramitar en el Congreso, de verdad me parece una insolencia. Y perdón que ocupe esa palabra. Porque primero, en nuestro país hay una clara separación de poderes. Una de las bases fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico constitucional es que separa los poderes. Y esto uno se lo enseña a todos los niños y niñas del país. El poder ejecutivo, presidente de la República, ¿no es cierto?, con sus ministros, los intendentes, los gobernadores regionales, los gobiernos regionales, las comunas. Poder legislativo, donde está el parlamento, y poder judicial, donde están la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, bueno, no vamos a seguir hacia abajo, ¿no? Entonces, primer principio. No es aceptable entonces que a través de un acto de autoridad del Ejecutivo se anuncie que va a conformar una comisión de cuestionable legitimidad, por cierto, democracia y legal, para afectar la independencia de otro poder del Estado. Y a mí me parece eso muy grave. Segundo, aquí hay principios de democracia, soberanía, Estado de Derecho. Nuestra Constitución, nos guste o no nos guste, ya, pero en nuestra Constitución, es clara al establecer el principio de judicidad. ¿En qué artículo? En el seis y el siete. Por lo tanto, esta pretensión de crear una comisión que va a revisar a priori si un proyecto es o no admisible, es de un órgano que es independiente, deliberativo, democrático, en el Parlamento están todos elegidos, como el Congreso de la Nación, no puede ser de verdad permitido en un régimen de Estado de Derecho. Y lo contrario, yo creo que significa, obviamente, un atentado a la democracia, a la soberanía popular, del poder legislativo, otra misión que es indebida. Senadora, ahí usted da en un punto porque ayer, bueno, no siempre uno tiene que regirse ni tampoco pensar que lo que está expresado en redes sociales represente tan fielmente lo que la ciudadanía está discutiendo o pensando, ¿no? Es una muestra bastante particular, pero ayer se hablaba de atentado a la democracia, de intentos de golpe de Estado, de una serie de calificativos que son bastante fuertes, pero usted ha tomado uno de esos, de un atentado a la democracia y también de una insolencia. No, no ocupé atentado a la democracia, dije que se vulnera la democracia. Bueno, que se vulnera la democracia. Que se vulnera la democracia, pero claro, efectivamente, a ver, pensar que el presidente está vulnerando la democracia no es tan distinto, no es tan distinto de quienes sostienen que aquí había una suerte de golpe blanco o algo por el estilo, porque efectivamente, si el jefe de Estado, que es uno de los principales encargados de velar por la democracia en el país, está vulnerando la democracia, bueno, uno pensaría que está, que hay algo que se está generando quizás y que no es tan visible, ¿no? Lo que pasa, Iván, que yo creo que el presidente tiene esta conducta que es como incontinente, ¿no? De creer que las cosas se hacen como él quiere y eso no es así. Ni se pueden hacer como quiere el parlamento, ni se puede hacer como las quiere el presidente. Hay procedimientos, hay normas, hay estándar. Por eso existe en Chile y está súper discutido el tema del control de constitucionalidad, pero existe. Hay un procedimiento, un ordenamiento que establece cómo se hace. Entonces, es más, si al presidente no le gusta algo, puede vetar. Y de hecho, en el tema de los servicios básicos, están escuchando los auditorios, ¿no es cierto?, y auditoras, se prepara, según los medios de comunicación hoy día, un veto a esa ley. Porque el presidente hasta el día de hoy, Iván, no la ha promulgado. Entonces, el presidente tiene herramientas y el tema es que tiene que ejercerlas, pero no puede saltarse las normas. Mira, esta es una actitud permanente del presidente. Él ordena que hay cuarentena, él ordena que hay toque de queda, él establece normas, ¿a través de quién? De sus ministros, porque son secretarios de Estado de él. Y fíjate que va y se para a sacar una foto en la plaza de la Constitución, va a un funeral de un tío, de Monseñor Bernardino Piñera, y pese a que se lo advierten en el mismo acto, va y levanta la tapa del ataúd. O sea, ¿él está por sobre la ley? Yo creo que no. Él es el que tiene que dar el ejemplo de respetar las normas que él mismo manda. Estamos dentro de un Estado de excepción constitucional dictado por él, que le permite hacer ciertas cosas, y esas cosas él no las respeta. Y eso, obviamente, que le molesta a la ciudadanía. Y a mí me molesta. Senadora, para que sea súper claro, porque me parece que también la gente tiene que saber lo que cada cual piensa y manifestarlo, me parece perfecto. ¿Usted cree que el presidente Sebastián Piñera no está respetando las cuarentenas, las medidas sanitarias que el propio gobierno le está imponiendo al resto de la población? Yo creo que con sus actos las ha incumplido, no la cuarentena misma, sino que ciertas actitudes que ha tenido, que imponen las medidas sanitarias. Y yo creo que él tiene que ser, junto con todos nosotros que tenemos cargos, tenemos que dar ejemplo. Tenemos que ser los primeros que cumplamos la norma. Perdón, ¿y si el presidente ha incumplido ciertas normas sanitarias? Porque yo escucho todos los días a la autoridad sanitaria decir que escuchamos a la subsidiaria DASA, también a la subsidiaria de representación del delito, Catherine Martorell, escuchamos al ministro del interior, bueno, todos diciendo que se van a endurecer las fiscalizaciones, que se van a aumentar las sanciones, que hay incluso penas de cárcel, multas millonarias, y usted me dice que el presidente ha incumplido algunas normas sanitarias, debiera ser investigado y sancionado, ¿y por qué actos? No, yo creo que. Porque si somos todos, perdón, si somos todos iguales ante la ley, si usted dice que somos todos iguales ante la ley, y el presidente ha incumplido alguna norma sanitaria, y el incumplimiento de la norma sanitaria implica multa eventualmente. Sí, yo creo que no sé qué multa le correspondería por levantar la tapa del atabús del tío, ya. Pero ese acto con tanta gente, con músicos y con todo eso. Yo creo que de verdad es, a ver, más que la multa, yo creo que lo importante es que el presidente entienda que él es referente, que él es ejemplo, que él tiene que ser el primero en cumplir las normas. ¿Cómo le pido yo? Mira, yo lo voy a poner de otra manera. Me escribí ayer un ciudadano de la comuna de Talca, que él y su señora profesora de la comuna de San Rafael están con COVID. Y me dice que llegó alguien de la Ceremia de Salud a decirle que tenían que irse a una residencia. Y ellos eran una niñita pequeña. Y yo le dije, pero que ellos están en su casa, haciendo la cuarentena, están, digamos, sin mayores síntomas, salieron a positivo. Y yo le escribí a la Ceremia de Salud para ver el tema. Todo nuestro trabajo lo estamos haciendo telemáticamente y de internet, ya. Y le dije que por favor revisara el caso porque no parecía muy razonable. Y cuando estaba escribiendo en la Ceremia y pensé, ¿por qué vamos a obligar a un ciudadano a irse a una residencia si hemos tenido autoridades, subsecretarios, con entrevistas en los medios, que han estado contagiados él, ella, su marido, y se han quedado en su casa? ¿Por qué a un ciudadano común le vamos a obligar a hacer algo que no le obligamos a hacer la autoridad? Para ponerlo en otro plano y salirnos del presidente. O sea, yo creo que tenemos que establecer estándar. Los estándares que establezcamos tienen que ser los mismos para la autoridad y para la ciudadanía. Y si no, no le vamos a pedir, puede pedir a la ciudadanía que cumpla con lo que la autoridad no cumple. Ese es el punto de fondo, más allá de la multa. Sí, y más allá de la figura del presidente. Obvio. Senadora, estamos con la senadora Jimena Rincón. Usted ha sido una de las parlamentarias que ha pedido un cambio en la estrategia sanitaria. Evidentemente, ya llevamos semanas, más de un mes, por lo menos acá en la región metropolitana, de cuarentenas, tres meses del arribo de la pandemia, y más de cien días, y las cifras nuestras no son nada adelantadoras. Nosotros dijimos al principio, digo nosotros como país, que estábamos mejor preparados que Italia, y que ese desastre no iba a llegar a Chile. Pues bien, ya estamos por sobre Italia en número de contagios. Mirábamos con horror lo que estaba pasando en España, y bueno, ya estamos allí, encima de España. Estamos al lado de Perú, cerca del Reino Unido. Probablemente no vamos a escalar más, porque por tamaño de población sería imposible superar la magnitud de la pandemia en Estados Unidos, o en Brasil, o no tengo idea en Rusia, porque somos un país pequeñito. Pero igualmente... Pero recuerda, Iván, que comparamos siempre, para hacer comparar las estas situaciones, lo hacemos por millón de habitantes, y ahí se hace... No, no, pero yo le hablo incluso en este número, senadora, perdón, en el volumen total de contagios, y ni siquiera estoy hablando de la cantidad de contagios por millón de habitantes, por cien mil. En el volumen total de contagios, nosotros somos el séptimo, octavo país del mundo más afectado hoy día, y somos un país de diecinueve millones de habitantes, y los países que están arriba, nosotros todos tienen sesenta, ochenta, cien, y algunos mil y tantos, como el caso de la India. Y la proyección de nuestro científico es tremenda. En ese sentido, senadora, llevamos un tiempo muy prolongado de, yo he dicho de una cuarentena cínica o a la chilena, donde por una parte no se ha logrado reducir la movilidad en más de un treinta por ciento, treinta y cinco por ciento, depende de la ciudad o las regiones, es decir, más del sesenta por ciento de la gente sale igualmente a las calles, donde vemos incluso más de mil empresas denunciadas por falsificar, o sea, ya ni siquiera por actuar con algún tipo de, si usted quiere, desprolijía, sino que con dolo, falsificando su rubro para precisamente seguir trabajando en cuarentena. Donde no se resuelve ni el tema sanitario, porque nos seguimos enfermando, y tampoco se resuelve el tema económico, porque nuestra economía sigue languideciendo y estamos perdiendo puestos de empleo. Cuando usted pide un cambio de estrategia, concretamente, senadora, y antes que se nos vaya el tiempo, ¿qué es lo que se está pidiendo? Mira, nosotros, y yo podría remontarme a los, la segunda quincena de marzo, o primera, fines de a mediados de marzo, empezamos a trabajar el tema, yo dentro de mis asesores cuento con Michel Deler, que es experto en manejo de crisis, vas a conocer tú. Sí, sí. Nosotros empezamos en esa época a exigir las cuarentenas, las cierres de fronteras, los aislamientos, el testeo masivo, en fin, yo te podría dar una cronología de lo que empezamos a pedir desde el principio, no porque seamos muy muy capos, o yo sea muy capa, sino que era cosa de mirarnos, ¿cierto? Lo que habían hecho los países que habían tenido un alto nivel de contagio con alta fatalidad, como España e Italia, y lo que habían hecho países como Alemania, Nueva Zelandia, que lo habían hecho bien. Y oficiamos al presidente de la república, presentamos proyectos de ley que sabíamos que eran inadmisibles, pero pedimos que se lo oficiaran al gobierno en esa línea. Y lamentablemente se persistió en esta estrategia de contagio progresivo, inmunidad de rebaño, que tiene el desastre que tiene nuestro país con el costo de más de siete mil quinientas personas en vida, lo que obviamente es terrible para las familias. Y el drama siempre ha sido no detener el país por la economía. El problema es que al final esto no va a ser más caro, porque estas paralizaciones parciales, graduales, al final tienen un impacto en la economía igual. Pero las vidas no se recuperan, la economía se recupera. Entonces, lo que ha venido diciendo el informe, no es cierto, de espacio público y que se ha establecido como esta hibernación, al final va a tener que hacerse, pero eso va a ser tarde. Entonces, si lo sanitario no conversa con lo económico y lo económico no entiende que lo sanitario es prioridad, nunca lo económico va a poder tomar medidas adecuadas. Y el ministro de Hacienda tiene que tener buena información del ministro de Salud. Y yo creo que el cambio de ministro, y agradezco la entrevista del ministro hoy día a París, en que dice que él no habló de continuidad respecto de la estrategia, ¿ya? Y me parece buena la aclaración, porque era un tema que estaba encima de la mesa en la sesión del día de ayer en la mañana. Si el ministro París no le entrega la data, la información, las proyecciones que tiene que entregarle el ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda no va a poder, y la economía no va a poder tomar medidas drásticas. Y aquí se necesitan medidas drásticas. Yo lamento que no hayamos demorado todo lo que nos demoramos respecto de un ingreso familiar de emergencia adecuado, no digo que óptimo, porque eso hace imposible que la gente hubiese podido quedarse en su casa, y tienen que optar entre sustento o salud. Si no les damos herramientas para que efectivamente se quede en la casa, esto va a ser eterno. Y en vez de demorarnos dos meses, nos vamos a morar seis. Y el costo en vida y en la economía va a ser terrible. Bueno, esperemos que eso no ocurra y que se tomen las medidas adecuadas. Yo creo que hay que escalar las restricciones a la movilidad de las personas, incentivar, por supuesto, que la gente se quede. Había ayer una idea, me parece a mí sensata, que decía Mario de Borde, que esperemos hasta que se pague esta segunda cuota en ingreso familiar de emergencia antes de aplicar mano dura sobre todos los sectores más humildes. Senadora Jimena Rincón. Sin lugar a dudas, Iván, y ojalá les demos la plata para que ellos compren en sus comercios, que eso también es reactivación. Sí, por supuesto. Y va de la mano. Senadora Jimena Rincón, le quiero dar las gracias por estos minutos de su tiempo, que tengo una muy buena jornada, muy amable. Igual tú, muy buenos días. Que esté muy bien, muy amable. Ahí está la senadora Jimena Rincón.